¡Chirle! ¿Viste ese chico en la pista de baile? ¡Precioso! ¡Lindo! ¡Claro que lo vi! Y ese chico va a ser mío, como que me llamo Chirlita Rica. ¡Lárguense! 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 ¡Dime chupiéndome! ¡Ah! ¡Ah! ¡Que soy un mamón! ¡Ah! ¡Que me hicieron junto a la pantalla! ¡Eh! ¡Dime ahora! ¡Pégame! ¡Pégame! ¡Espera este sábado! ¡A las 8 de la noche en el especial del humor! ¡Pégame! ¡Que soy realidad! ¡Ah! ¡No se lo pierdan! El especial del humor por Frecuencia Latina. ¡Viente grande!